Exclusivo FMN Esto es Para ti No podría ser ¿Dónde la encontraría? Otra mujer Igual que tú No puede haber Desgracia semejante Desgracia semejante Otra mujer Otra mujer No puede haber Desgracia semejante Igual que tú Con iguales emociones De las sensaciones De nuestros ojos No me diría yo Con esa mirada Tan indiferente Cuando me sabía De la situación Con la misma fantasía La capacidad De aguantar el ritmo Despierdando De la luz 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 Es contenta Preocupante Por Otra mujer No creo Exclusivo FMI No se imaginé que llegara este día Donde apostaría yo toda mi vida Amarte y por hablarme otra vez De lo que hablo yo perdí todo mi tiempo Y con mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Quisiera regresar Y seguir de tu vida Y entre eso no se va a solucionar tu mamá Quisiera regresar Y sacarme de adentro Espeso tu cuerpo Quiero ayudarte Una vez más Y soñarte Antes de que a mí no serás Quisiera contarte Cuando me busco su final Quisiera 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 contarte Quisiera contarte No me gustó su final Antes de que a mí no serás Quisiera contarte Para ti Quisiera contarte Quisiera contarte Después de que a mí no serás Después de que a mí no serás Quisiera contarte Quisiera contarte Quisiera contarte Quisiera contarte Como viviré contarte Como viviré contarte Como viviré contarte Quisiera 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 contarte Exclusivo FM Y seguimos con más Rumos para ti Llueve, llueve Llueve, me agonía de que no te tengo Y canta con todas gracias en tu beso Lo que me dabas en estos momentos No tengo ahora pero de recuerdo No se me canto por mi vida lamento Me acompañaron al sufrimiento Y aún después de vivir en mi cuerpo Y seguimos dentro Sueve, ahora estás En otro lugar Descansar de mar Pero ¿sabes quién? Te voy a olvidar Voy a conservar Tu amor hasta el final Que nunca imaginé En esa fortuna Me deje aquí pa' perder Voy a perder los momentos Pregues que pasé Y tú no tienes tu pata Poderlo resolver Y tú no tienes que ser posible No va a la mola Ahora recuerdo En la cárcelo En el tango Y si no lo fuera Me importa Ese gran querer Voy a perder el hecho De que no te vuelva a ver Es por eso que llamo a mí siempre Llueve ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Ya! ¡Explosible FM! Quiero saber, cómo hacer que tú te fijes en mí, si yo estoy enamorado Quiero saber, que tiene el que no tenga yo, que no tengo yo Y déjame traer a tu vida, y a tu corazón Quiero, 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 quiero dar mi amor Mi amor, déjame traer a tu vida, y a tu corazón Quiero, quiero, quiero solo dar mi amor ¡Los vamos! Mi amor Así, así, me gusta a ti Así, así, me gusta a ti Exclusivo FM Aria